XZ, tú necesitas el concurso del momento. ¿Quién será el afortunado de obtener la cita? Aquí está, que si bueno, mira nada más lo que puedes llegar a obtener. Es que no puede ser que nadie te vio, que estabas aquí en la soledad. Es que no puede ser que nadie se fijó, en tu inocencia y tu necesidad. Se notaba que buscabas algo, algo más para tu ingenuidad. Lo que de experiencia te llegara, eso que pudiera darte yo. Al parecer te daré un poco más, a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas. Al parecer te daré un poco más, a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas. Es que no puede ser que fácil llego, la oportunidad de descubrirte aquí. Es que no puede ser lo hermosa que estás, que no puedo dejarte de admirar. Te miraba bella y transparente, pero llena de curiosidad. Y yo que no tengo buena suerte, me llegó la hora de enseñar. Al parecer te daré un poco más, a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas. Al parecer te daré un poco más, a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas. Me necesitas, tal cual, aquí estoy yo. Tú eres el hit, yo te quiero, te quiero como un hit, me ha llevado hasta donde más. Me verás, pude verte como yo te vi bien, desde luego que te vi para mí, tal cual te vi. Luego yo me decidí a quedarme cerca de ti, esa noche sabrás lo que yo te puedo dar si te quedas junto a mí. Al parecer te daré un poco más, a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas. Al parecer te daré un poco más, a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas. Al parecer te daré un poco más, a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas. a quedarme cerca de ti Esa noche sabrás lo que yo me puedo dar si te quedas junto a mí Tú eres el hit, yo te quiero Te quiero como un hit, me ha llevado hasta donde más Me verás tu duro de cómo yo te vi bien Desde luego que te vi para mí Tal cual te vi, luego yo me decidí a quedarme cerca de ti Esa noche sabrás lo que yo te puedo dar si te quedas junto a mí Tú eres el hit, yo te quiero Te quiero como un hit, me ha llevado hasta donde más Me verás tu duro de cómo yo te vi bien Desde luego que te vi para mí Tal cual te vi, luego yo me decidí a quedarme cerca de ti Esa noche sabrás lo que yo te puedo dar si te quedas junto a mí Tú necesitas 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 ¡Gracias!